El influyente senador demócrata Bob Menéndez recibió aquí en Miami el premio legado del exilio por su batalla legislativa por una Cuba libre y democrática. Rolando Nápoles tiene las imágenes. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis y Félix. Y en este reconocimiento, el senador demócrata Bob Menéndez dijo que también había sido vital para mantener viva la lucha por una Cuba libre en el Congreso de Estados Unidos, lo que habían hecho en su momento quienes fueron congresistas republicanos Lincoln Díaz-Balart e Iliana Ross Letinen y los cubanoamericanos que tanto en el Senado como en el Congreso hoy mantienen viva esta lucha. Algún día, todos nosotros que hemos tenido que crear un hogar fuera de nuestra tierra podrá caminar por el malecón de La Habana, tomarnos un mojito, formarnos un tabaco hecho por manos libres y sobre todo disfrutar el regreso de la libertad a las calles de Cuba. Yo estoy consciente de que después de tantos años quizás eso luce como una promesa vacía, no lo creo. El influyente senador demócrata cubanoamericano Bob Menéndez recibió en Miami el premio Legado del Exilio por su batalla de siempre en el Senado para lograr una Cuba libre, un reconocimiento que Menéndez agradeció y dedicó a cada uno de los cubanos que ha luchado y hoy lucha por el fin de la dictadura en la isla. Bob, este premio es un premio que hemos inaugurado en esta organización para dárselo a las personas que verdaderamente han contribuido a la historia de Cuba y al legado de lo que es el exilio cubano. Y quiero decir que este premio está diseñado en gran parte para tu liderazgo. A todos los que sueñan por una Cuba libre, a todos los opositores políticos, los periodistas independientes, los activistas democráticos y los que manifestan por la democracia, a cada prisionero de conciencia y a cada cubano que sigue persiguiendo y oprimido por la dictadura, a todas las leyendas del exilio conocidos y desconocidos. Acepto este premio en su lugar y le dedico este premio en su honor. El premio legado del exilio al también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se le entregó este 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que junto con la Fundación Inspira América y nuestro canal América TV y América Radio, realizaron este merecido homenaje al primer hispano en llegar al Congreso Estadounidense en 1992 y cuya vida y labor estarán igualmente presentes en una gran exposición sobre la historia de Cuba y el exilio cubano que abrirá en enero próximo en este Museo Americano de la Diáspora Cubana. Y ahí va a estar para siempre la historia de Bob Menéndez, porque no se puede hacer la historia del exilio cubano sin hablar de Bob Menéndez. Y muy pronto, no se podrá hacer la historia de Cuba sin hablar de Bob Menéndez. Además del premio legado del exilio al senador cubano americano, este reconocimiento incluyó la presentación de un documental con una entrevista realizada por Carlos Basayo, presidente y CEO de nuestro canal América TV Network, en la que Menéndez hace un repaso de su vida privada y también de su servicio público por casi cinco décadas, en el cual la lucha por una Cuba democrática ha sido prioridad. La importancia de educación que mi querida madre, que estaba trabajando arduamente, que hacía después a cocinar, limpiaba y hacía todas las cosas de la casa, me decía siéntete aquí y léeme tu tarea. ¿Está viva? No. ¿Cuántos años hace que falleció? Casi diez. Casi diez. ¿La echas mucho de menos? Oh, enormemente. Es una de las personas más grandes que he conocido en vida. Y no solo por tamaño, sino porque es muy difícil tener los estandartes tan altos como tú los tienes. Es prácticamente imposible conocer a un ser humano que tenga las responsabilidades que tú tienes, que las afronte como tú las afrontas y que además de todo tenga esa humanidad tremenda. Gracias por habernos permitido hacer esto. El senador demócrata recibió además las llaves de la ciudad de Miami por parte del comisionado y exalcalde de esta ciudad, Joe Carollo, y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, quienes agradecieron a Menéndez por mantener viva en el Senado la causa de la libertad de Cuba. En nombre de todos los residentes de la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade, le queremos dar esta llave con todo cariño, agradecimiento, para que la ponga allá en el Senado, en su oficina del Senado. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Bob Menéndez es la personificación de la vocación de servicio. Uno de los grandes privilegios de mi vida fue ser electo al Congreso junto con Bob Menéndez en 1992 y a través de los años poder desarrollar una entrañable amistad con él. El reconocimiento del exilio cubano en Miami al senador Bob Menéndez terminó con la invitación por parte del presidente Isidro de nuestro canal América TV, Carlos Vasallo. Al legislador cubanoamericano para que junto a la orquesta de nuestro canal despidiera el evento cantando la Guantanamera. Y por cierto, el senador demócrata Bob Menéndez reiteró que él se mantenía en contra de que Estados Unidos hiciera una negociación con la dictadura en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.